Música 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 El dragón se detuvo delante de la mujer De la mujer que le va a dar a luz Para devorar a su hijo en cuanto naciera Y la mujer dio a los único varón Aquel que ha de regir las naciones de la tierra Y su hijo fue arrebatado hasta Dios Y hasta su temor Una gran señal Apareció en el cielo Una mujer Una mujer Es irá del sol Música Para todas las naciones Que la Virgen Música 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 Música